¡Muy la congés! ¡Sin la congés! ¡Muy la congés! ¡Sin la congés! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Marika, me voy a decir un besillo! ¡Please, me voy a decir un besillo! ¡Besillo! ¡Besillo, besillo! ¡Cárdenas! ¡Más y menos besillo! ¡Muy la congés! ¡Muy la congés! ¡Muy la congés! ¡Oh! ¿Cómo entiendes? ¡Oh, vaya! ¡A ver, Pescija, pues, ¿ah, plis? ¡Adi, Adi! ¡Adi! ¡Adi, Pescija! ¡Adi, Pescija, pues, 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 ¡Adi ¡Oh, boy! 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 y en los universitarios no se puede ir a la gente porque ir a la gente de menos a menos en la gente de la gente se en la gente se en la gente como yo me he dicho que ustedes los 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 que